El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burles no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que me gustas tanto y eso es toda la verdad Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que ahora no esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Todavía te amo Todavía te ama Para al final Ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo Que recibo Hacen mucho más difícil Hacen mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Me alimente mejor Están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme A rendirme Para al final decir que yo Tuve la culpa Y si no canté Y si no canté Lo que más te amo Lo que más me da coraje Y lo que más me da coraje Hacen mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Te alimente el ego Hacen mucho más difícil Lo que más me da coraje Lo que más te amo Lo que más hagas Así que falta En un adjusting En algún Un control Y Ales 차 En Am Dos end Mi amor. No me pidas perdón porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara de arrepentido La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar Porque quieres volver a mis brazos Y armar ese rompecabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro el peligro Que si te perdones Y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo Y el deseo de arrancar tu bruza en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico Porque existe el riesgo que pueda perdonarte No me pidas perdón por favor te suplico No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu bruza en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico Porque existe el riesgo que pueda perdonarte El riesgo que pueda perdonarte Bien enamorado viejo ¿Los echamos una o qué? ¿Los echamos una compadre? Gracias a la compadre Quiero disfrutarte de pie esa cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mi para siempre Que hermosa experiencia tenerte a mi lado Salud muchachos, salud Salud, salud raza Entre más te miro yo más me convenzo Que estando a tu lado me siento completo Eres brisa fresca que van a mi cuerpo Eres un regalo bajado del cielo Me gustas bastante de aquí hasta las nubes Por eso te quiero Es tan placentero cruzar las miradas Oír de tus labios decir que me amas Tocar con mis manos tu piel tan hermosa Despiertan mis ganas por volverte loca Llenarte de besos y poco a poquito Quítate la ropa Quiero disfrutarte de pie esa cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mi para siempre Que hermosa experiencia tenerte a mi lado Y por MS mamacita Se va la tristeza cuando estás conmigo Y con tus caricias me quitas el frío Y no es coincidencia que te quiera tanto Tú me das motivos para amarte a diario Cuando estás cerquita quisiera que el tiempo corriera despacio Quiero disfrutarte de pie esa cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mi para siempre Que hermosa experiencia tenerte a mi lado Que hermosa experiencia tenerte a mi lado Me dijiste hola Con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Y era la primera vez que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Te veías hermosa Llegas como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos cuántos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas Crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos cuántos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas Crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí No te vas Porque no te conviene Como yo te he besado No has de hallar quien te bese Yo no me ando con celos Ya te lo he dicho siempre El amor no se forza Tan solo se siente No te vas Porque yo soy tu dueño Va a sonar presumir Pero sea que me atengo Tal vez sea la costumbre O el sabor de mis labios Que te gusta lo bueno Eso lo tengo claro Por mí no te detengas Tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita Te la pongo facilita Aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas Te doy chance Que le cales Otro amor así como este No es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas Que de aquí no he de moverme Y te guardaré mis besos Para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño Logra borrarte de tu mente Fue un honor Y mucho gusto Me hago a un lado Para siempre ¡Ay, chiquitita! Cálele, mamacita A ver si se va a encontrar Otro mejor que yo Por mí no te detengas Tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita Aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas Te doy chance Que le cales Otro amor así como este No es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas Que de aquí no he de moverme Y te guardaré mis besos Para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño Logra borrarme de tu mente Fue un honor Y mucho gusto Me hago a un lado Para siempre No elegí conocerte Fue cuestión de mala suerte Una mala decisión Por primera vez Por primera vez Ella tenía razón No elegí amarte tanto Pero me ganó tu encanto 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 Y automático este amor Que se convirtió en un grave error La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio todo bien Pero después llegó a tu vida No sé quién El resto El resto lo hice yo Cuando te dije Ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte Pero sí elegí No verte Abrí los ojos Pero los abrí Y me olvidé de ti Me olvidé de ti La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Yo olvidaba Que quería Terminar Al principio todo bien Pero después llegó a tu vida No sé quién El resto lo hice yo Cuando te dije Ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte Pero si elegí No verte Abrí los ojos Tarde Pero los abrí Y me olvidé De ti Que acaso Tú me cambiaste La vida Para amar Ni alcanzo tú Esta ruptura es Ya es Es oficial Y me olvidé ¡Fuera! ¡Suscríbete! Aquí estamos porque acá fue donde nos puso la vida Dejé todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión Y aunque allá he pasado los mejores años de mi vida Decir esto da tristeza pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño ver llover y ese sazón de mi viejita Tengo ganas de volver pero no es el tiempo aún Bien sabido que no es fácil ser amigo de la ruina Aquí vengo tras de un sueño que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde soy quedo en una casita y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy si Dios me presta vida Y allá donde soy todos extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas No es lo mismo el llamarles que darles un abrazo Adelante ya ni modo la suerte se vino así Y aunque sé que me estoy perdiendo de cosas que nunca vuelven Lo que duele no saber si los volvería a mirar Y allá donde soy quedo en una casita y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy si Dios me presta vida Y allá donde soy todos extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas Aún tu presencia me espera Aún sigo pensando en ti Me voy a sincerar El todo no te olvido Pero en eso andamos Cerrando ciclos Fácil no es imposible tampoco Mejores cosas me esperan Y tú nunca vas a cambiar Porque así eres Porque así eres No maduras aún Y no sabes lo que quieres No te olvido Pero eso no quiere decir que te ocupe No te ocupo para vivir No te creas tan importante Insuperable Que no vales la pena Y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien se me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar No te olvido Pero eso no quiere decir que te ocupe No te ocupo para vivir No te ocupo para vivir No te creas tan importante Insuperable Que no vales la pena Y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien se me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar Contigo nunca pudo funcionar Y le está restando el tiempo Que no vales la pena Total de That simple Yo te quiero No leo Encontro Y le está Adiós A lo mejor te olvido A lo mejor jamás A lo mejor te pienso Un poco más que más A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tú vuelves mi llamada Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste Estar conmigo no valía la pena Pero quien olvida el amor de su vida En un par de días En un par de noches Tal vez solo tú O tal vez ni tú Pues si me olvidas así Nunca fui el amor De tu vida A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tú vuelves mi llamada Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste Que estar conmigo no valía la pena No, 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 no No, 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 no Pero quien olvida el amor de su vida En un par de días En un par de noches Tal vez solo tú O tal vez ni tú Pues si me olvidas así Nunca fui el amor De tu vida Y qué tal si funciona No perdemos nada Qué tal si te arriesgas Y soy la persona Que tanto esperabas Qué tal si lo tuyo Se vuelve lo nuestro Qué tal si mejor Nos quitamos la voz Nos quitamos la voz Con un par de besos Por qué no intentos ¿Por qué no intentarlo Y qué tal si funciona Y qué tal si funciona Lo que siempre quisimos No pienses que es tarde Yo quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas A ser feliz conmigo A ser feliz conmigo Y no sonrisa Y no sonrisa Y no sonríe el amor Si vale la pena Por mí no hay problema Dar el corazón Y enamorarse otra vez Como la vida Como la primera vez Y qué tal si funciona Lo que siempre quisimos No pienses que es tarde Yo quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas A ser feliz conmigo Mira Mira Como este loco Por ti Se está muriendo Mi corazón Y no lo quita más Y hoy quiere Decírtelo Decírtelo ¿Cómo? Es que te quiere Es tan grande Porque te tiene Se quiere entregar En cuerpo, amor y alma Para conocer A quien tanto te ama Quiero ser El amor De tu alma El calor De tu cama Y sentir Tus caricias Tus caricias Seré de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Quererte Y hacerte mucho Muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Quiero ser Quiero ser El amor El amor De tu alma Y sentir El calor Y hacerse Y hacerte mucho Muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre No quiero ofenderte Ni faltarte el respeto Pero sinceramente Pero sinceramente Ya se pasó Qué bueno Qué bueno que te veo Pa' decirte Algunas cosas Qué bueno que te veo Abajo Y ahora vivo feliz Me casé Con una dama Y a ti Ni quien te pele Ni las moscas Se te para Y todo por servir Y sacaba Pero tú serviste De más chiquitita Te pido mil disculpas Por ser tan majadero Pero es que Quien te manda Darme a tole Con el dedo Uy a pesar de todo Yo he salido ganando Por cara tú estás sola Y yo estoy bien Acompañado ¿Dónde quedó ese par De atributos que tenía? ¿Dónde está esa cintura Que tanto me seducía? Se te acabó la gracia Te quedó la pura fama Porque hoy no Que me pagues Dormirías en mi cama Donde está el vientre plano Y las idas Al gimnasio El tiempo te hizo estragos Todo se te vino abajo Y ahora vivo feliz Me casé Con una dama Y a ti Ni quien te pele Ni las moscas Se te para No, 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 no Que te va No, no Que te pasa No, no, no Lemia No, no, no No me pidas perdón porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara de arrepentido La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Y armar ese rompecabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro el peligro Que si te perdones y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico porque existe el riesgo Que pueda perdón por favor te suplico que pueda perdonarte No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas perdón porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha gustado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico porque existe el riesgo Que pueda perdonarte Aunque no me pidas perdón por favor te suplico porque existe el riesgo Mira mis historias ya vio que me gustan No más que es cabrona que ya tiene crush Tiro la indirecta y me dijo su amiga Te dio la cabeza Manda ubicación Yo te caigo ahí Déjate querer y dime que sí Dime que sí Tú y yo en la mamalona jalo un rol agarrados de la mano al fin Siento que la Champions gano y sí Si es contigo neta jalo Ya ni creía en el amor contigo todo cambió Cuando te ve Cuando te ve Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y es la MS viejo Tú y yo en la mamalona jalo un rol agarrados de la mano al fin Siento que sí Siento que la Champions gano y sí Si es contigo neta jalo Ya ni creía en el amor contigo todo cambió Cuando te vi Cuando te vi Cuando te vi Cuando te vi Y súbase mija Vengase conmigo Vengase, vengase Me dijiste hola Con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté, háblame de ti De todos tus gustos, cuantos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos, cuantos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí